TAROT PROFESIONAL Buscadores, hoy estamos enhorabuena porque ya tenemos fecha. Fecha para el primero de los cursos que va a hacer Calo Real en este centro, en el centro de Alex Comunica, presencial y también online por internet para todo el mundo. Y el primer curso se da sobre tarot profesional. Son varios cursos. Tarot profesional, luego habrá un curso de santería y el tercero que se da de mediunidad. Efectivamente. Bueno, Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por estar en esta buena nueva porque mucha gente nos estaba preguntando. Desde que hace unos programas ya dijimos que harías un curso, pero aún no había que concretar la fecha. Por fin hemos encontrado la fecha más auspiciosa, la mejor fecha en que se podía hacer este primer curso. ¿Cuándo será? El 7 y el 8 de noviembre. Dos días, dos jornadas intensivas. Para que lo sepáis todo sobre el tarot. ¿Qué aprenderemos en esas jornadas? Bueno, vamos a aprender a echar el tarot evidentemente profesional. Es como un máster dentro de cuando ya se sabe. Esto va dirigido a la gente que ya sabe echar el tarot y que el que no tenga ni idea también. O sea, saldrán de aquí con una cabeza como un bombo, pero van a conocer el tarot de APA. Qué bueno. Es decir, tanto para la gente ya profesional o especializada que quiera perfeccionarse, como para la gente que no tiene ninguna noción, pero que quieren aprender el tarot. Y ninguno de los dos se va a ocurrir. No es que el que no es un curso va a ser ameno, porque no es un curso que si ya sabes el tarot me voy a centrar en lo básico, en el principio. No, sino es un curso que me he elaborado bastante bien para poder alcanzar a todos y ayudar a todos. Pues ya sabéis, ya abrimos el plazo de inscripción. Es decir, los que queréis observar una plaza, lo único que tenéis que hacer es llamar ese teléfono que va saliendo en pantalla, en el cartelito ese rojo que va pasando en el margen inferior de la pantalla. Llamáis allí o mejor enviáis un mensaje de WhatsApp y nuestra coordinadora de talleres, Ana, os dará toda la información sobre el curso, sobre cómo venir al presencial o sobre cómo seguirlo por Internet. Importante que lo hagáis, sobre todo los que vengáis al presencial, el aforo obviamente es limitado. ¿Por qué? Por las medidas de seguridad que hay que tener con la que está cayendo. Y bueno, ya sabéis que hay que respetar la ley, aunque nos pueda gustar más o menos, pero hay que respetarla. Por lo tanto, el aforo es limitado para el presencial, con lo cual cuanto antes lo reservéis, mejor. El online es el limitado, con lo cual no hay problema. Pero bueno, cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque ya os enviaremos instrucciones, detalles que tenéis que seguir también para llegar al curso de la mejor manera posible para exprimir el curso al máximo. Los dos son buenos, pero el presencial siempre es más cara a cara. Bueno, es el contacto. Efectivamente, y me pueden decir, Carlos, ¿y tú qué ves aquí? ¿Y por qué lo ves? Yo no me perdería esta oportunidad única de estar también con Carlos Real y vivir esta experiencia. ¿Por qué es tan importante el tarot, Carlos? Bueno, el tarot es uno de los oráculos. Yo siempre he dicho que se me ha criticado por ser babalao que no trabajo el dilogón con ecueles o que no trabajo la caracola, que no trabajo los chamalongos. El tarot para mí es la apertura mayor al mayor acierto. Y eso que el tarot se compone por 146 arcanos y solo tenemos 78. Se han perdido, se perdieron en Egipto muchísimo tarot. Y entonces es por eso que cada arcano o arcano mayor puede tener más de X significados, depende del arcano. Entonces, aprovechando que ya se acerca ese curso, quiero decirle a todo el mundo que, para familiarizarse con el tarot, primero tengo que decir que me gustaría que vinierais con el tarot Reader White o aquí os se os facilitará. No habrá ningún problema. Que primero distingáis los arcanos mayores y los menores, los apartáis. Y los mayores vais a visualizar pasiva y activamente. Es decir, pasivamente es, ves lo que te parece la carta en sí. Ya ves fuego, ves destrucción, ves gente que se tira, que no quiere morir quemado. Por lo tanto, sí, la torre es destrucción de. Y activamente lo que quiero es que os metáis en la carta. ¿Qué sentiríais? ¿Qué es lo que sientes tú siendo él, siendo ella, siendo la torre? Imagínate que estás dentro. Echa a volar tu imaginación. Es decir, ¿quién ha provocado eso? ¿Por qué se ha provocado? Porque viene un rayo de arriba. Por lo tanto, ¿por qué la torre está encima de una montaña? ¿Por qué hay tanta oscuridad y arriba hay tanta luz? Entonces, quiero que se visualice tanto activa como pasivamente. Pero así también con los arcanos menores. Aquí tenemos a un hombre, que es el 2 de bastos solamente, y tenemos a un hombre sujetando la bola del mundo. Y en otro, el basto. Aquí vemos a un hombre que es inciso. Tiene muchos proyectos. Se quiere comer el mundo y no se come nada. Siempre está mirando al horizonte. No, hay que dar el paso para adelante. Por lo tanto, este arcano nos dice que es limitado. Es decir, cuando sale este arcano, tienes proyectos a hacer esto, tienes proyectos a hacer lo otro, pero nunca lo haces. Entonces, quiero que previamente visualicen eso, que sean activos y pasivos. Y es muy bueno que los arcanos mayores, cada noche, duerman con uno debajo de la almohada. Con uno debajo de la almohada. Para los arcanos mayores. Es decir, nos enseñarás también, en ese curso que vas a hacer el 7 y el 8 de noviembre, hacer rituales con el tarot. ¿No solo interpretar las cartas? Totalmente. Y cromoterapia y numerología, que significa dentro del tarot. Y rituales. Entonces, no solo es tarot. Vas a explicar muchas cosas. No, es tarot profesional. Interesante esto. Entonces, la gente que salga de este curso, ¿ya se podrá dedicar profesionalmente a ello? Totalmente. Totalmente. Pero totalmente. Pues hay que decir, ¿qué pasa de despertar algo ahí también? Evidentemente. Date cuenta que el tarot es un oráculo que lo que hace es despertar el sexto sentido. Si lo tienes dormido, te lo va a abrir. Y cada día que va pasando, vas viendo más. ¿Y yo por qué intuyo esto? ¿Y yo por qué intuyo lo otro? Porque te lo va dando el tarot. Es un oráculo. O sea que sí, vamos a hacer ese ritual para que la gente, sobre todo en la presencial, se vaya abierta de todo. Pues ya lo sabéis. Seis, perdón, siete y ocho de noviembre. Curso presencial y online con Carlos Real. Aquí en el centro de Alex Comunica. Será presencial o online. El aforo para presenciar por las medidas de seguridad que hay que tener, por el COVID-19, ya sabéis que es limitado. Por lo tanto, cuanto antes reservéis la plaza, mejor. Porque así ya... Claro. También nos decimos, es decir, si por lo que sea vemos que hay una avalancha, y eso es muchísimo, los que realmente queréis hacer el presencial con Carlos, pues ya buscaríamos también otro foro. El modo de hacerlo. No os preocupéis que buscaremos la solución siempre. Pero cuanto antes reservéis la plaza, pues antes también podemos tomar la decisión de quizá buscar un aforo más grande, aunque la verdad es que el aforo que tenemos aquí es bastante amplio. Pero bueno, si eso ocurre, no os preocupéis que podremos abrirlo a un aforo mayor. Pero importante, tenéis que enviar ya el mensaje o llamar a ese teléfono que veis en el cartelito rojo que va pasando en el margen inferior de la pantalla. Llamáis a Ana, que es nuestra coordinadora de talleres, os dará toda la información que necesitéis. También si entráis en el programa de los buscadores.com, en nuestra página web, ahí encontraréis información puntual del curso, como modos de pago también, para realizar la reserva de la plaza. Y ahora, ahora que estamos en directo, podéis aprovechar para hacer vuestra consulta con Carlos. Puede ser a través del chat o también a través de una llamada directa a cualquiera de esos teléfonos que veis ahí en pantalla. Si llamáis ahora, podéis entrar en directo y hacer vuestra consulta con Carlos. Dicho y hecho, tenemos la llamada. Hola, bienvenido o bienvenida. Te escucha Carlos. Adelante con tu consulta. Hola. 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 ¿Con quién hablo? Sí, Jule. ¿Perdón? Jule. Júen. ¿Júen? Sí. Júen. Ok. ¿La fecha de nacimiento tuya? Jotze. Sí. Júlia. Jutte. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me llamas del País Vasco? Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no hablo, no domino bien el Vasco. Si fueras tan amable de hablarme un poquito castellano, te lo agradecería. Sí, va. ¿Sabe? ¿13 del 7? Sí. ¿70? ¿70? ¿70? Ok. Vamos a ver. No, 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 no. Júen, un poquito desgraciada en el amor has sido, ¿eh? Sí. Sí. ¿Después estás teniendo problemas con tu madre? Sí. Vamos. ¿Tienes previsto largarte de casa? Oye, ¿tienes una hija pequeñita? Oui, ça. ¿Acabas de empezar el cole? Sí. Oui. Le ha costado, pero la veo muy contenta. A ver, ¿cuál es la situación que más te preocupa, Júen? Oui, ça. No, no, no. Mi ex. Tu ex. Ja. ¿Qué quieres saber de tu ex? Problemes. Si no me hablas. Oui, hablo ya. Oye, o me hablas en cristiano o... Oui, perdón. Perdón. Problemes en la pareja. ¿Qué? ¿Qué te van a empaletar? No. Si tendré problemas en la nueva pareja. Si tendrás una nueva pareja o si él tendrá una nueva pareja, ¿verdad? No. Si tendré problemas. Si tendrás problemas con tu ex. Sí. Vamos a verlo. ¿Uno, dos o tres? Sí, sí. Tres. Supongo que has dicho tres, porque pet no se me sabe. Bueno, lo primero que vemos es el rey de bastos, por lo tanto, problemas judiciales ya los tienes. Después, aquí hay un sobresedimiento que te va a hacer sentir mal. Al conceder un poco más adelante la custodia compartida, se te quita la manutención. ¿Eh? Y eso hace que te veas un poquito atada, un poquito impotente, un poquito a ciegas, porque no te veo trabajando. Sí que veo más adelante, como te he dicho anteriormente, que salías de casa de tu madre y vas a irte bastante lejos. Bastante lejos me refiero a unos 60, 70 kilómetros de donde vives. ¿70? 70, sí. Sí, sí. Y te veo trabajando perfectamente bien. O sea, que tampoco vas a depender de tu ex. Lo que veo son muchos problemas judiciales para, porque él, ves, justicia, el juicio, porque él va a querer también ver a su hija. Sí, perfecto. Pero bueno, se va a adaptar y la cosa se va a salir bien para ti. Uy, gracias. También gracias a todo a Fille. ¿Eh? ¿A la Fille es mi hijo? Sí, y a usted. Ah, pues muchas gracias. Uy, me ha... A ver, a ver, a ver. Espere, 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 ya... Sí, quisiera darme gracias, gracias, para el ritual de... Ah, ok, 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 ok. Esto es que hace mucho tiempo. Sí, perderme, 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 vale. Ah, vale, vale, vale. A tu Fille, ya usted, para el ritual de... Sí, 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 ya te he entendido, ya te he entendido. Sí, hace mucho tiempo ya te dije que no te entendía nada, pero tú seguías con la tuya. Sí, quisiera... Pero el trabajo salió bien. Quisiera saber cuándo te pilles sobre vos te, en los bruxos, en los dulces, y escudadate. Pues mira, muy pronto, muy pronto. Ah, sí. Ahora cuando acabe los talleres de tarot y tal, mi hijo ya entrará en programa de aquí, ya les comunica, y lo podréis ver todos, ¿vale? Sí, sí, perfecto. Pero es que en izquierda hay mucha gente que volvó a vos. Sí, lo sé que hay mucha gente que pregunta ya, que nos quiere ver juntos, pero eso va a ocurrir. O sea que... Sí, aquí en Vasco, todo, todo, Mone. En breve. Gracias a los doce. Ah, usted. Son dos luchos excelentes. A ver. Estamos... Estaréis pendientes. Ah, vale. Uy, quisiera darme las gracias a los dos, son muchos excelentes. Ya, ya, Alex, por supuesto. Muy bien. Un comunicador y comunicador. Claro que sí. Bueno, Abur. Abur. Es lo único que sé decir. Gracias, amiga, por llamar. Recordad que así de fácil es hacer una consulta con Carlos, solo tenéis que llamar o enviar un WhatsApp a ese número de teléfono. Y también cuando estamos aquí en directo los martes, también podéis intentar entrar. Claro, ya os digo que recibimos muchísimas llamadas, pero probadlo a llamar y podéis entrar en directo para hacer la consulta con Carlos, sino también a través de los chats que tenemos abiertos en YouTube y Facebook, que son unos cuantos que intento llegar a todos. Sí, porque tuvimos dos semanas que el colapso de llamadas estropeó el teléfono. Sí, sí. Claro, tenemos que cambiar el teléfono, llamar a la compañía, pero al final lo solucionamos. Tenemos consultas, Carlos. A ver, por ejemplo, a Josefa Martínez Losa. Desde Logroño, nacida el 5 de abril de 1979. Dice, ¿me puedes decir qué orixas me acompañan, qué me aconsejan mi vida? Gracias. Claro que sí. Tu orixa es Obatala, pero tú desciendes de llansá, por eso eres tan violenta y después cambias tanto. No eres bipolar, eres cambiante por culpa de eso, porque tienes la paz de Obatala y la violencia de ella. Yo te voy a dar un consejo, yo sé que ellos estarán de acuerdo, a ver si me pegan una bofeta por decir esto. Pero, ¿sabes qué deberías de hacer? No cariosa, pero sí deberías de hacer ale yo. Es decir, llamarme en privado y decirte yo cómo tienes que ponerte manteca de cacao todos los días en la cabeza. Verás que tu vida empieza a abrirse caminos en todos los sentidos. Amor, trabajo, dinero, estabilidad y necesitas también quitarte esa soledad y tener buenas amigas, no las pecoras que tienes a tu lado. Que hay mucha traicionera, ¿eh? Y no ser tan sensible a la lengua humana. No olvides que somos viperinos. No hay peor animal en el mundo que el humano. Porque hasta las perras muerden por sus cachorros y hoy en día las madres. Claudia Spitaleri, desde Tenerife, nacida el 12 de septiembre del 63, 12 del 9 del 63. Pregunta, ¿qué dicen sus guías? Un mensaje para ella. A ver, Claudia, estás un poco estancada, ¿vale? Es por eso que no tiras ni para adelante ni para atrás y no sabes en estos momentos qué realizar. Es momento de decisiones duras. Es momento de tomar las riendas de tu vida. Y oye, deshazte de ese negocio que tienes que solo te va a tener que quiebrarles de cabeza. Tienes un cursillo en mente. Hazlo que te va a ir muy bien. Seguimos con Sonia Fuentes Fernández, nacida el 12 de marzo del 73, desde España. Pregunta, ¿voy bien en mi desarrollo espiritual? Vamos a ver, tú sabes que naciste ya muy intuitiva. También eres una buena pistis. Pero si vas bien, te falta seguridad en ti misma. Nada más. Francisco Javier Brito, nacido el 17 de diciembre del 78. ¿Qué me puedes contar sobre mi, Carlos? Pues te puedo contar que tu vida sentimental ha sido la caca a la vaca, que no has tenido suerte ni con los astropajos, ni creo que has tenido suerte con las muñecas hinchables, fíjate. Se te pinchaban a los dos días. Por lo tanto, lo que sí que te recomiendo es que te despojes mucho porque tienes una energía negativa que la arrastras desde hace seis años. Y es por culpa de una mujer culona que te la tiene sentenciada, te tiene jurada el que no levantes cabeza. Y sabes muy bien de qué te hablo. Pues Francisco, ya sabes de lo que habla Carlos. Y es más, yo lo que haría, cuando uno tiene estos ataques energéticos encima, toda esta energía tan densa, yo lo que haría es llamar a Carlos para que os pueda revertir ese ritual, ese hechizo, esa magia negra, llámalo como quieras. Pero Carlos es especialista en eso, entonces yo, Francisco, te lo recomiendo, porque que se te pinchen hasta las muñecas hinchables, eso ya es muy mala suerte. Bueno, mucho. Muy mala suerte. Mucho. Seguimos con Fred Talledo, desde Nueva York, nacido el 23 de mayo de… ¿cómo hay? 2020. Pues has nacido el 23 de mayo de 2020, tienes meses de vida. No, no puede ser. No, vamos al siguiente. Lorena Villicana, hola, saludos desde California, soy Lorena Ríos, nací el 30 de diciembre del 69, 30 del 12 del 69. ¿Algún mensaje de mis guías, por favor? Sí, tu vida sentimental va a cambiar en breve. Es más, el 15 de febrero del año que viene tienes una gran sorpresa, después de San Valentín. Qué bueno, enhorabuena. Laura, nacida el 18 de septiembre del 95. ¿Cómo voy espiritualmente? Estancada. Es una pena porque tienes dos oricias muy poderosos, como son Oya y Changó. Lo que pasa es que te están estancando, te están estafando, te están complicando la vida. Llámame, por favor. Josefina de Arnedo, nacida el 30 de marzo del 61, me gustaría saber, por favor, qué guía de oricias me acompaña y qué me aconseja en mi caminar sobre mis hijos. Muchas gracias. Eres hija de Ochun. Ochun y Ochun y Bu Yemú. Es una oricia, es una Ochun elegante, pero muy seria, como tú, un poquito arrogante, como tú. Y muy buena madre, muy, muy buena madre. Protege mucho a sus hijos. ¿Y la otra pregunta era? Sí. Los oricias que la acompañan, ¿quiénes son? Pues Ochun, como he dicho, y Bu Yemú, y las características que tiene. Y los hijos, sobre sus hijos. Sobre tus hijos, vamos a ver. El mayor ha dado un cambio, la mayor ha dado un cambio muy grande y es por culpa de la pareja. Por lo tanto, vas a ver que va a estar más distanciada de lo normal. Esto tiene final, no te preocupes. Y lo otro lo veo bien. Lidia, adelantado desde Tarragona, España. Nacida el 2 de abril de 1970. Pregunta por el trabajo. Se te puede tener mala suerte, Lidia. Hazte baños con laurel. Hazte baños con mucho laurel y ramas de canela. Y que sea en una bañera y donde te puedas relajar. Olvídate de que el laurel está allí dentro y que es canela. Olvídate. Y visualiza en ese relax lo que quieres conseguir, tus propósitos, tus metas. Vas a ver cómo te cambia todo y me llamas. Es algo que podríamos hacer todos, ¿no? Si nos bañamos, el laurel... El laurel es éxito seguro, perdón. El laurel es éxito seguro, ¿eh? Y estamos ahí tranquilos y entonces ahí en ese momento visualizamos lo que queremos, ¿no? El laurel nos da prosperidad segura. Yo el laurel para mí es sagrado todas las semanas. ¿Cuánto laurel en la bañera hay que meter? Yo le meto siempre un paquetito. A mí me lo traen ya de un árbol, tengo mucho. Pero siempre he utilizado un paquetito de un supermercado muy conocido. Los tiraba la servía y los tiraba. Y canela en rama también. Pero antes los hierves, antes de tirarlo a la bañera, lo hierves. Y muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Pues ya lo sabéis. Tanto tú, Lidia, como todos los que estáis conectados ahora en directo. Y cuando funcione, lo que siempre os digo, venid al chat, nos lo explicáis, como de hecho ya hacéis muchos. ¿Tenemos llamadas, sí? Hola, buenas noches, bienvenido a mi morida. Con quien hablamos, te escucha Carlos. Adelante. Hola. Bueno, ¿queréis hablar con Carlos? ¿Carlos? Sí. ¿Queréis hablar con Carlos? Uy, qué llamada me. Hola, Carlos. Hola, hola, señora. Hola. Hola. Hoy tengo las llamadas un poco extrañas. ¿Y usted de dónde es? Yo de China. ¿De China? Llamas Kiki. Me llamo Kiki. ¿Que te llamas Kiki? Kiki. ¿Kiki de Kiki? No, gallo no. Kiki. Kiki. Vale, Kiki. ¿Y tu fecha de nacimiento es? Es cuatro. De cinco, de ochenta y cuatro. De ochenta y cuatro. Ok. Uy, dime. ¿Queréis preguntar dinero? ¿Dinero? Estás montada en el dólar. Vamos a ver, tienes un bazar enorme, tienes dos pisos, te veo también un restaurante, tienes con un bufe libre. Ah, eso te preocupa porque dado la pandemia te han cerrado el bufe libre. Un guapo. Que eres, sí, sí. Claro, claro, claro. Eso de momento no te lo veo volver a... Ay, Kiki. Es que no sé, señora, mejor me dijo usted como señora que Kiki me suena muy mal, ¿eh? Claro. Sí, es que entiéndame, no sé si llamarla Kiki o Kiki. No pasa nada, no pasa nada. Ya sé que no he pasado nada. Lo que también veo aquí es que estás muy aferrada, o sea, dentro del matrimonio que tienes, tu marido es muy estúpido, eso por supuesto. Sí, 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 mucho, mucho. Sí, sí, no, ya lo veo. Es más estúpido que un esparto. Y aguantáis mucho este... Mira, es algo que me produce curiosidad. ¿Por qué la cultura china aguanta tanto? No sé, porque nos han enseñado así. Porque nos han enseñado así. Ah, entonces, porque estáis retrasados. No, pero no me refiero a su normal. Me refiero a que la cultura en sí aún está atrasada. Tenéis que avanzar mucho. Y sin embargo, para otras cosas tenéis una cabeza, no digo de dimensión que también, sino tenéis una cabeza para todo, impresionante. Porque yo, fíjate que conozco varios chinos en Gandía, de cierto, los bebés se caen de cabeza siempre porque les pesa mucho, pero tenéis una capacidad en las raíces cuadradas y todo que me dejáis alucinado. Sí. Sí, y después tenéis una facilidad para imitarnos todo. A mí me habéis copiado hasta el aceite de dominio. No me toquéis el culo porque no podéis. Que sí, velón de dominio. Que sí, velón de destrucción. Pero bueno. Tener que sobrevivir. Tener que sobrevivir. No, no. Kiki, Koki, Kiki. Una cosa es sobrevivir y otra cosa es alimentar a media china. ¿Qué más quieres preguntar? Y poder vender un piso y un restaurante. Si vas a poder vender un piso y un restaurante. ¿Derecha o izquierda? Derecha. El piso no lo vas a vender al precio que tú quieres, por lo tanto, como eres tanta caña, no lo vas a vender. Y el restaurante... Bah, ni de coña. Vamos a ver. ¿Y por asombro? ¿No vendés nada? No. De momento no porque te quieren regatear el precio a la mitad. Y tú no bajas del burro ni aunque te peguen lapigazos. La pela es la pela. Para ti, cada céntimo... Yo creo que los tíos inventasteis el hilo de alambre, fíjate. Estirando de un céntimo. No tanto. ¿No tanto? No, ni poco. Aquí veo cartas muy... Oye, ¿quién tienes enfermo? Mi, mi pino. ¿Tu pino? Ah, primo. ¿Había entendido una cosa muy bien? En el pino enfermo. Oye, ¿cuántos dormís en tu casa? Muchos. No, no, veo catorce. No. Pero bueno, la comuna, eso parece una comuna de abejas. Por eso hacéis tanta plata. Ah, estos chinos. Pagáis un piso y vivís todos. Sí. Como mucha gente. Como mucha gente, no, como vosotros. No. En mi casa no viven catorce... Videntes. A ver, Kiki... Kiki, Kiki, Kiki. ¿Qué más miramos? Nada más. Muchas gracias. A ti. Gracias, gracias. Gracias, Kiki. Un saludo también afectuoso a toda la comunidad chida. Que sigue el programa y os queremos mucho. Muchísimo. Hay cosas que se puede decir más alto, pero no más claro. Hay que ser directo. En la vida hay que ser directo. De cara. Como siempre hace Carlos Real. Carlos, es un placer siempre contar contigo. Te esperamos aquí la semana que viene. Y sobre todo, tengo muchísimas ganas de compartir ese taller contigo. Porque ya sabéis que yo también estoy en todos los talleres que hacemos aquí en Ales Comunica. Yo también estoy porque me ocupo de las cámaras, del equipo, de los medios, de la producción. Y estoy aquí. Y tengo muchas ganas de experimentar lo que viviremos esos días. El 7 y el 8 de noviembre aquí, con Carlos Real, este curso de Tarot Profesional, donde también habrá numerología. Todo. Se va a enseñar diferentes mancias. A partir del Tarot, Tarot Profesional. Carlos, muchas gracias. Un placer. Un placer.